Si vamos a frenar el calentamiento global, los científicos dicen que en realidad tendremos que sacar miles de millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Plantar árboles o utilizar máquinas? Deme dos minutos y se lo explicaré. Empecemos por las máquinas. Esta planta, que parece ciencia ficción, está funcionando en este momento literalmente succionando CO2 de la atmósfera. Es de una empresa suiza llamada Kleinworks y está ubicada en Islandia. Las máquinas utilizan energía geotérmica renovable y el CO2 se bombea bajo tierra y finalmente se convierte en roca. Esta nueva tecnología es cara. La construcción de esta planta de prueba costó 10 millones de euros. Puede capturar 4.000 toneladas de CO2 al año. Es decir, 2.500 euros por tonelada. Es caro, pero tiene mucho apoyo político y empresarial y una vez desarrollado el precio podría bajar a 150 euros por tonelada. A muchos ambientalistas no les gusta la tecnología industrial de captura de carbono y muchos argumentan que deberíamos plantar árboles, máquinas naturales de captura de carbono. Pero hacen falta muchos para compensar nuestras emisiones. Un árbol captura de media alrededor de una tonelada de CO2 y el europeo medio emite entre 5 y 7 toneladas de CO2 por año. Por tanto, deberían plantar entre 5 y 7 árboles cada año durante el resto de su vida para compensar sus emisiones. ¿Tenemos suficiente tierra para estos árboles? No realmente. No si también queremos cultivar alimentos. De hecho, quienes promueven la silvicultura responsable dicen que la plantación de árboles debe verse como una especie de opción complementaria una vez que se ha maximizado la reducción de emisiones. Hablamos con Diego Florian, de FSC Italia. Cuando hemos agotado todas las opciones de reducción y fijación de emisiones, los árboles son un gran aliado. Así que necesitamos árboles y máquinas, pero sobre todo reducir la demanda de energía y cambiar a energías limpias. Pueden leer más noticias medioambientales en neuronews.com Green y darnos opinión en las redes sociales.